Seis campesinos acaban de ser imputados por la fiscalía por justamente hacer hincapié a los cierres de ruta. Cruces 6.000, hoy nuevamente cierre de ruta en los otros departamentos como Caguazú y también Guairá se tenían previsto, pero la Federación Nacional Campesina no llevó adelante estas medidas porque no se logró contener a los campesinos, no hubo mayoría para un cierre, digamos, con al menos 10, 20 personas.